Solo una cucharada de esto puede vaciar tu intestino en solo dos minutos. Todos conocemos el significado de la frase más importante en el mundo de la vida saludable, eres lo que comes. El trato digestivo es un mecanismo muy complicado y la digestión representa un proceso muy complejo. El cuerpo humano no puede obtener los nutrientes esenciales de los alimentos y la salud general se puede deteriorar como resultado si se deteriora. Las sustancias tóxicas y los desechos se acumulan en nuestro cuerpo y causan muchos problemas de salud cuando el proceso de digestión se ve afectado negativamente. Por eso es extremadamente importante realizar una limpieza corporal completa al menos dos veces al año y consumir alimentos saludables. De esta manera, podemos prevenir numerosos problemas no deseados y también prevenir la acumulación de desechos y toxinas en nuestro cuerpo. Hoy le presentaremos un remedio desintoxicante increíble que vaciará sus intestinos en solo dos minutos. Receta. 5 tazas de agua hirviendo. 150 gramos de ciruelas. 150 gramos de fechas. Instrucciones. Hierve el agua en una olla y una vez que llegue al punto de ebullición, agregue las fechas y las ciruelas. Dije que hierva a fuego lento durante 15 minutos y luego quítelo del fuego y déjelo enfriar. Consuma una cucharada de este milagro con el estómago vacío por la mañana. Esta poderosa mezcla mejorará el proceso de digestión, le ayudará a deshacerse de muchos problemas digestivos como el estreñimiento, eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo y mejorar su salud general. No pierdas tu tiempo, solo pruébalo y siente la diferencia en tu cuerpo. Te asombrarán los resultados. Gracias por ver el video.